El teatro Juan Luis Galiardo ha registrado una importante afluencia de público que ha cubierto las expectativas creadas por Boris Izaguirre teniendo en cuenta la conocida faceta televisiva del presentador venezolano de nacionalidad española. Durante la conferencia Izaguirre ha detallado cómo surgió la idea y el proyecto para escribir Un jardín al norte, cómo le atrajo la vida de Rosalinda Fox, vecina en los últimos años de su vida de Guadarranque y especialmente de su relación adúltera con el militar franquista Juan Luis Becveder. El repaso al resto de sus obras junto a la relevancia de su faceta televisiva ha marcado el eje central de la conferencia impartida por el autor que ha sido entrevistado por Sara Manzano. Empecé a ver un poco que esa era también un poco parte de mi Rosalinda Fox, entiendes que iba a ser una persona que el clima la iba a fascinar enormemente siendo británica, estar acá en este universo así y varias cosas más. Entonces de repente Eduardo era muy amigo de Almudena Grandes y entonces Almudena nos ofreció ir a ver su nueva casa en un lugar bastante cercano allí. Entonces fuimos y de repente apareció en un lado de la calle Joaquín Sabina que también era vecino, ¿entiendes? Lo normal de cualquier día. Era todo realmente como muy, bueno, hombre, puede sonar muy jet set, pero porque lo cuento yo, porque yo creo que ellos no se sienten así mismos como jet set, pero tenía muchísimo mundo en todo ese momento. Y entonces yo le expliqué a Almudena, le dije, bueno, voy a tomar la decisión porque en realidad Un Jardín al Norte no dejaba de ser una novela para mí en un momento de mi carrera que realmente quizás estaba un poquito desorientado y no sabía muy bien qué hacer. Y la editorial me tendió la mano con la idea, ¿entiendes? Entonces, bueno, esto realmente yo lo maticé muchísimo, hablé mucho con Eduardo y con Eduardo Mendoza, que me dijo, no hay mejor cosa que de repente aceptar un encargo. Y me encantó que él utilizara la palabra porque para mí era complicado de decir, pero yo lo veía también así y me parece que eso también formaba parte de lo de ser un escritor de raza. Y entonces Almudena de repente nos fue mostrando su casa y entonces en un momento determinado nos mostró que en un cuadrilátero así de la casa, dentro de la casa, iba a ser un jardín, ¿entiendes? Entonces yo me la imaginé y entonces ella nos fue explicando, a Rubén y a mí, que estábamos allí juntos, con ella nos fue explicando lo que quería poner en ese jardín. Y entonces fue inmediatamente cuando pensé, esa es la novela, Un Jardín al Norte. Y la idea de una mujer que construye a través de un jardín una reflexión sobre su vida y sobre sí misma. En la presentación previa a la conferencia, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha estado acompañado del vicerector del campus Bahía de Algeciras de la UCA, Jesús Verdú. Ambos se han encargado de presentar al acto y también al invitado. A esta conferencia inaugural de la 41 edición del curso de verano de la UCA en San Roque, han acudido también la teniente de alcalde, delegada de Cultura Ana Ruiz, delegación responsable de la organización del evento, junto a la UCA, la directora de la secretaría del campus Bahía de Algeciras, Marusa Arias de Molina, además de una nutrida representación de Tiles de la corporación. El alcalde ha señalado varios rasgos biográficos, dice Aguirre, para luego destacar el protagonismo de San Roque, en concreto de Guadarranque, en la figura de Rosalinda Fox, dentro de una de las novelas del autor, Un Jardín al Norte. Yo quiero también demostrar mi gratitud a todo el equipo de gobierno de los años 80, que tuvieron la brillante idea de comenzar con que San Roque fuese un municipio de alta actividad cultural, que San Roque fuese un municipio que tuviese una agenda cultural desde los orígenes, vinculada a la universidad, al cine, al corto, y a otras muchas actividades de debate, de teatro y de tantas actividades culturales que afortunadamente vamos desarrollando en estas tablas. Así que os pediría fuerte aplauso para los primeros, los albores de la democracia, que crearon estos cursos de verano. Es uno de los periodistas y de los comunicadores más conocidos de nuestro país, de Latinoamérica, yo diría del mundo. Pero además es un gestor cultural, escritor, novelista, y por tanto lleva defendiendo también la cultura en todos los ámbitos. Por su parte, el vicerector del campus Bahía de Algeciras de la UCA, Jesús Verdú, que se estrenaba esta tarde en el cargo, ha señalado a las actividades que se realizan durante el curso de verano como las principales responsables que San Roque se convierta cada mes de julio en el epicentro cultural de la comarca, tras 41 años de esfuerzo y sacrificio. Verdú ha calificado a Boris Izaguirre como un profesional que comunica bien, con empatía, y otorga un toque de empatía también y sensibilidad que transforma la realidad que cuenta de manera constructiva. Por eso yo creo que como comunicador es un privilegio tenerlo aquí y quiero agradecerle que esté presente. Y finalmente voy terminando. Soy un humilde profesor de Derecho, de Derecho Internacional, enseño la protección de derechos humanos y soy consciente de las dificultades en el mundo. Él expresa muy bien en su vida, en su biografía, cómo personas, por distintos factores que creo que no merece la pena entrar, pero sí reflexionar, han transformado esos problemas, esos sufrimientos, esos ataques, en una visión positiva, optimista, transformadora de la sociedad. Y quien quiera que lo escuche, desde que yo veía crónicas marcianas por la noche, lleva desarrollando esa actividad. Por lo tanto, hoy para mí, mi primer día ejerciendo como vicerector, es un privilegio, un lujo tenerle aquí, y espero que todos ustedes estén de acuerdo, que vamos a disfrutar escuchándole.